Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Bueno, señores, con doscientos ochenta y dos votos, el profesor Martín Ambrosio es nuestro próximo retidor de salud. Un aplauso. Muy buenas tardes a todos nuevamente. Gracias por el apoyo y la confianza de todos los ciudadanos. Vamos a tratar de ser equipo. Creo que de eso se trata, de que haya unidad y pues sacar los trabajos adelante. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Avanzamos entonces con la regiduría de... Bueno, continuamos con la regiduría de vialidad. ¿Sale? Y ahora sí, las comunidades que no han participado, las que no han participado. Barrio Alto, Pedro Ramírez García. Cuevas, Cuevas. ¡Ey! Acércate, por favor. Barrio Nuevo, pero Nuevo y Cuevas. A ver. Luis Ruiz Enrique. Luis Ruiz Enrique. Sí, pero ellos traen este... Mario Pedro Moncaraz. A ver, Macabuitera. Gerardo Hernández Pérez. Vitaliano. A ver. Comunidad. A ver, a ver, a seguir. ¿No? Falta la estrella. Qué bello, Chico. S-Phil. S-Pil. G-Mexi. Sí. Y ahora... Y al igual no. Es para que esté en la elección. A ver, a parte de la elección. Es para que esté el límite. Generalốc. ¿Plumencio qué? ¿Hernández qué? ¿Plumencio qué? ¿Hernández Martínez? ¿Qué? Por favor ¿Hernández Martínez? Salga, Plumencio, Hernández Martínez A ver Pasen al frente Pedro Ramírez García Luis Luis Enríquez Mario Pedro Lujaraz Gerardo Hernández Pérez Hipólito Ramírez Hernández Y Plumencio Hernández Martínez Por favor, por favor Señores, no estamos nombrando mujeres ¿Sale? Pásenlos que acabo de mencionar Pásenle La próxima, por favor Nombre mujeres ¿Sale? A ver Los que mencioné Pedro Ramírez García ¿Dónde están? Luis 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 Enricas Mario Pedro Lujaraz Gerardo Hernández Pérez Hipólito Ramírez Hernández Plumencio Hernández Martínez ¿Sale? ¿Sale? Señores, están nombrando a los mismos Los que ustedes ya traían ¿Sale? Para que no Son los que ustedes ya traían Ya son candidatos escogidos Que ya han pasado por acá Por lo tanto, vamos a llevarlo A votación ¿Sale? ¿Falta uno? ¿Ya está? A ver Ya llegó, ya, ya ¿Ya está? ¿Ya está? A ver ¿Promencio? A ver Sale, ya está ¿Escutadores? ¿Escutadores? Muy bien ¿Escutadores de su lugar, por favor? Y no me lo tomen a mal Pero seamos honestos A la hora de contar ¿Sale? No se vale Estar este Por decir que echándole la mano A nadie ¿Sale? Pedro Ramírez García Los que estén de acuerdo Que Pedro Ramírez García Sea nuestro próximo regidor de vialidad Manifiestenlo levantando la mano Así manténgalas, por favor Así manténgalas Te quieren conocer Bueno, pues dan patro al frente Para que te conozcan Luis Luis Enríquez Los que quieran Que el señor Luis Luis Enríquez Sea nuestro próximo regidor de vialidad Manifiestenlo levantando la mano Los que quieran que el señor Mario Pedro Bucará Sea nuestro próximo regidor de vialidad Manifiestenlo levantando las manos Por el señor Mario Pedro Monjaraz Que el señor profesor no lo hacemos Presento así Suscríbete a la mano Muchas gracias Gracias Muchas gracias Muchas gracias Agradece 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 Gerardo Hernández Pérez Puedes dar un paso al frente para que te conozcan por favor Los que estén de acuerdo Que el señor Gerardo Hernández Pérez Sea nuestro próximo regidor de realidad Manifiestenlo levantando las manos Aquí debajo del palacio también hay gente levantando las manos Por favor, cuéntenlos Los que estén de acuerdo en que el señor Hipólito Ramírez Hernández Sea nuestro próximo regidor de realidad Manifiestenlo levantando las manos Así manténganlas por favor Último Los que estén de acuerdo con el señor Plumencio Hernández Martínez Sea nuestro próximo regidor de realidad Manifiestenlo levantando las manos Doscientos votos El señor Gerardo Hernández Pérez Es nuestro próximo regidor de realidad Un fuerte aplauso Un fuerte aplauso para el señor Gerardo Adelante ¿Qué comunidades todavía no han propuesto? 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 A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, dijimos que iban a ser mujeres, salen, a ver, vamos a detenernos tantito porque si es cierto, no hemos elegido mujeres, sí, a ver, vamos a, vamos a decir, yo les había dicho antes que propusiéramos en mujeres, río grande una mujer, a ver, río grande una mujer, una mujer, Magaya y Zárate de río grande, a ver, Barrio Sanhermoso, Barrio Sanhermoso, va a proponer. María Ramírez. Falta uno, Estela Ruiz, Estela Ruiz, Barrio Nuevo. Señores, esta va a ser una contienda entre mujeres, nada más, ¿quién? A la Regidoría de Cultura y Deporte, ¿vale? A ver, ya están los seis, son seis, este, son cinco mujeres y un hombre. Los que estén de acuerdo que la señora Magaly Zárate, que pase, que pase, que pase. A ver, Magaly Zárate, Tófila Pérez, Argentino Reyes, sí, pero entonces el Antonio no trae mujer, bueno, en la otra Regiduría, ¿vale? En la próxima Regiduría, Réprez. Ok, en la próxima Regiduría, Réprez, todavía viene otra. Correcto, en la próxima Regiduría, proponemos para que participen, ¿sale? En la próxima, para que queden todas las mujeres. No, este es el barrio, es el barrio, ajá, pero no viene dentro de la cuna. No está, no está, el compromiso es quedarse aquí. Entonces, ¿una comunidad le trae a una mujer y que no la haya propuesto? ¡Ey! Los cinco, los cinco que están, perfecto, las cinco mujeres que están. O alguna otra mujer, a ver, ¿qué comunidad trae a una mujer que no le hayan propuesto? Ya está, Magali, Teofila, María, Flora y Estela. ¿Quién hace falta? Una de las mujeres. ¿Eh? Los bajos. Ya, ya está, bueno. Una mujer, una mujer que no haya, que no la, que venga a una comunidad, que traiga a una mujer y que no la hayan propuesto. ¿Eh? Sí, pero no está dentro de la terna que nombramos allá en el barrio. A ver, señor Diego, se me va a estar tranquilizando, por favor, ¿saben? ¿Por qué? Porque ya todos estamos sabidos de los acuerdos que se tomaron en la reunión pasada, que se iban a ir a nombrar a nuestros candidatos e íbamos a regresar con ellos. ¿Saben? Que no se quieran quedar en la reunión es una irresponsabilidad por parte de los que fueron elegidos y no podemos estar pasando por encima de los acuerdos que ya tomamos en una reunión general. ¿Saben? No, nada por encima de un acuerdo, señor. ¿Saben? Una comunidad, por favor, que traiga a una mujer que no la hayan propuesto. ¿Páula qué? ¿Páula Enríquez? Bien. Te pasa, por favor, Páula Enríquez. A ver, ¿ya está en las seis? ¿No? Sí, tú también estás. A ver. Flora Morales Hernández, ahí está. Sale. ¿Ya se fue? Perfecto. Perfecto. Las cinco. No, 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 otra persona. Las cinco, las cinco que están. Miren, el que participa, las cinco que ya están. Sale, por favor. Sale ya para que avancemos. Sale. A ver. Están a Gaby Zárate, Teofila Pérez, María Ramírez, Flora Morales y Estela Ruiz. Conforme las vaya yo mencionando, dan un paso al frente para que las conozcan las personas y van a votar por ustedes. ¿Saben? A ver. Los que estén de acuerdo que la señora Magaly Zárate sea nuestra próxima regidora de cultura y deporte, manifiestenlo levantando la mano. Vete. 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 ¡Gracias! 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 Levanten la mano Muy bien Con 499 votos Magali Zarate es nuestra próxima Regidora de Cultura y Deporte un aplauso para la señora Buenas tardes a todos mil gracias por su voto de confianza y pasaremos de aquí por aquí con los compañeros ya nombrados y pues estaremos para ustedes gracias Paso San Antonio ¿Pergentino? ¿Pergentino qué? Reyes José Campana en alto Cerro Hermoso, Donaciano Juan Mufaraz de Campana en alto Juan Mufaraz Donaciano Ramírez ¿Dónde? La que sigue ¿Ya hicimos una de las mujeres? La que sigue sanas ¿La que sigue sanas? Las urgencias ¿Es la última región? Falta la de desarrollo rural ¿En esa van a las mujeres? Faltan tres ¿Faltan tres? Celedonio Santiago ¿De qué comunidades? La de ustedes ¿Venía dentro de la terna que ustedes nombraron? Celedonio Santiago Y la otra Y la otra Y la otra La que sigue Celedonio ¿Vas a nombrar, Repre? A ver, uno Hace falta uno ¿Celedonio qué? Amigo ¿Celedonio qué? Celedonio Santiago Pasen al frente Por favor Conforme los vaya yo nombrando Conforme los vaya proponiendo Por favor Pasen al frente ¿Celedonio? Policía Es policía A ver Anotaron a Donaciano Jiménez Pacheco En la próxima vuelta La próxima vuelta Sale A ver Pasen al frente Pergentino Reyes José Donaciano Jiménez Pacheco Profesor Emilio Reyes García Oliverio Reyes Bajaer Gabino Hernández García Y Celedonio Santiago A ver ¿Quién ya no está De los que nombré Para meter a otro? A ver De los que están A ver Pergentino Reyes José ¿Dónde están? A ver Donaciano Jiménez Pacheco Emilio Reyes García Profesor Emilio Ya no está A ver El profesor Emilio Está en la reunión Ya no está Pasen al Chano Donaciano Jiménez A ver Profesor Emilio Ya no está A ver A ver Señores ¿Está el profesor Emilio? Si está Por favor Pase al frente Están en la reunión O lo fueron a traer A algún lugar Donde está Ah bueno Digo Porque hay que estar En la reunión Señores No se vale Irlos a traer A su casa O a otro lado Si Pero aquí Ya le habían propuesto También A ver Está Pergentino Donaciano Emilio Oliverio Reyes ¿Quién es Oliverio? Ajá Gabino Hernández Y Celedonio Santiago Escutadores Ya 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 Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ya está Señores Escutadores A su puesto Por favor Los que quieran Que Nuestro próximo Regidor de policía Sea el señor Pergentino Reyes José Manifiestenlo Levantando la mano Que dé un paso al frente Que dé un paso al frente Pergentino Por favor Escutadores Por favor Escutadores Las manos Sosténgalas arriba Para que Las vean Y puedan contar Tranquilamente Los escutadores ¿Vale? Si quieren que el señor Donaciano Jiménez Pacheco Sea nuestro próximo Regidor de policía Manifiestenlo Levantando la mano Levanten las manos Por favor Para que Los escutadores Nos puedan contar Bien Que dé un paso al frente El profesor Emilio El profesor Emilio Es García Reyes ¿Es Reyes García o García Reyes? ¿Eh? García Reyes Los que estén de acuerdo Que nuestro Que nuestro Regidor de policía Sea El profesor Emilio García Reyes Manifiestenlo Levantando las manos Ahí manténgalas Por favor Ahí manténgalas Arriba ¿Vale? Ahí manténgalas Arriba Para que Los vean Ahí manténgalas Arriba Para que los vean ¿Vale? Oliverio Reyes Rafael Das un paso al frente Para que te conozcan Los que estén de acuerdo Que el señor Oliverio Reyes Rafael Sea nuestro próximo Regidor de policía Manifiestenlo Manifiestenlo Levantando la mano Manifiestenlo Levantando las manos Y por último Los que estén de acuerdo Que el señor Saldedón De saciago Sea nuestro Regidor de policía Manifiestenlo Levantando las manos La siguiente va a ser Entre puras mujeres Para que se preparen Las comunidades Que no tienen todavía Representación En el próximo cabildo La siguiente va a ser Entre mujeres Sale Dura mujeres Señores Con doscientos cincuenta y cinco votos El profesor Emilio Reyes García Es el próximo Regidor de policía Un aplauso señores Adelante Trofe Venga por favor Bueno Bien ciudadanos Gracias por su voto De confianza Pues sí Vamos a trabajar De manera coordinada En conjunto Hay cualquier cosa Estamos En contacto A todas las comunidades A las diecinueve comunidades Vamos a estar Participando En cualquier cosa Van a estar informados En su momento Eso es todo Lo que puedo decir Gracias Bueno La próxima contienda Señores Va a ser Entre Mujeres ¿Vale? Vamos a A este ¿Qué comunidades No tienen representación Todavía en el A ver Mujeres A ver Puras mujeres Puras mujeres Teófila 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 qué Teófila Pérez Pilas Flora 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 Hernández Sí María 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 Pero ya quedó Faltan mujeres Cerro hermoso Cerro hermoso Cerro hermoso Cerro hermoso Cerro hermoso Cerro hermoso Ya, ya, ya Hace falta Mujeres Mario del Río nada más con los que están no, porque eso por acuerdo de asamblea se tenían que ir a nombrar por ciertas, tenían que cumplir ciertos requisitos y al rato vamos a nombrar a personas que no tienen los requisitos como ya se entonces, esta contienda nada más va a ser entre cuatro mujeres pasen al frente Teófila Pérez Flora Morales Lidia Rafael y María Ramírez Teófila Flora Lidia y María por favor pasen al frente la maestra Lidia pasen al frente por favor ahí está ya viene las cuatro ya han estado compitiendo ya son conocidas cuando mencione su nombre pasen al frente para que las vean y se lleve a cabo la votación muy bien para la regiduría de desarrollo rural los que estén de acuerdo que la señora Teófila Pérez sea la regidora de desarrollo sí van a levantar la mano Eva manténgalas por favor muy bien por favor si van a levantar la mano nomás se va a levantar una sola vez señores los que quieran que la profesora Lidia Rafael Hernández sea nuestra próxima repitadora de desarrollo rural sírvanse a levantar la mano por favor quienes quieran que la señora María Ramírez Hernández sea nuestra próxima regidora de desarrollo rural sí van a levantar la mano ¡Gracias!